Entonces, nuevamente agradezco que José Luis haya aceptado la invitación. José Luis es un artista y profesor, es profesor de la Universidad Católica, y de lo que yo he podido ver y he seguido su trabajo, José Luis es un artista que no solamente trabaja con el dibujo, sino que realmente creo que tiene una práctica artística bastante diversa, no solo enfocada en el dibujo, sino como, creo que es una práctica que se enfoca, que trata como de tomar muchos caminos diversos, y como enfocarse en muchas maneras de hacer. Y así que creo que es interesante como poder escucharte ahora, José Luis, y que nos cuentes un poco sobre una parte tal vez de tu trabajo. Y nada, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberto, y chicos, chicas, un gusto, qué bueno poder compartir, y aprovechar, sí, que podemos tener este medio para de pronto ampliar las curiosidades que nos llevan a estar en una clase de dibujo. De hecho, una clase de dibujo que, además que sea experimental y además que no sea necesariamente enmarcada en la formación de artistas, sino en la formación en general de personas, creo que es algo muy bueno. Bueno, a ver, mi relación con el dibujo, como lo decía y mencionaba Roberto, es casi como escribir, en qué sentido. Yo estoy un poco que miro para un lado y para otro, porque no he traído mi cuaderno. El tener un cuaderno de bocetos, no es necesariamente un diario, pero podría ser entre un cuaderno y una bitácora, donde uno puede escribir, hacer bocetos, dibujar cosas. Creo que es algo que, más o menos en los 12 años que llevo haciendo arte, digamos, desde que terminé mis estudios en arte igual, es como una costumbre que se me pegó, pero también es porque la vi en algunas personas, ¿no? Que no necesariamente al ser artistas, pero que cargan sus libretas para apuntar. Ahora a veces el teléfono ha reemplazado eso. Sin embargo, el hecho del trazar, este hecho sensorial, ¿no? De que puedes tener un registro muy, muy... Hay una relación en el fenómeno mano-ojo que yo he ido cultivando de alguna manera, ¿no? En estos 10 o 12 años. Entonces, muchos de los proyectos... Mi trabajo se ha centrado más en hacer trabajos para espacios públicos, hacer intervenciones. En muchos casos yo estudié... En un inicio, en mi formación artística, fue en pintura y dibujo. En una... ¿cómo decir? En una formación mucho más académica. Era el dibujo en el cual hay esta idea de que uno sabe dibujar bien. Y para mí, en un momento, yo tenía esa idea, ¿no? De yo veo, yo que sé, un árbol o un pie. Y eso tiene que ser una representación realista, ¿no? Naturalista. Digamos que ese es el tipo de formación que tuve durante unos tres años, más o menos. Y después yo fui a otro taller, al taller de arte y espacio público, en la escuela, en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, que fue donde estudié. Y porque me interesaba mucho el videoarte. Además tenía muy buen material ahí. Y un poco con esta idea de que toda esta formación académica de pronto no la iba a necesitar más, porque iba a cambiar de herramientas por un computador, por una cámara de video, de sonido. Sin embargo, yo lo que detecto ahora y también en la experiencia docente es que el dibujo nos aporta una mirada y una sensibilidad para pensar plásticamente y tener una relación con lo real, con lo visible, desde nuestra subjetividad, ¿no? Desde cosas que no necesariamente son visibles tampoco, pero que puede generarse justamente una relación en términos de la plasticidad, en términos de la forma, en términos de matices, en términos de escala. Entonces hay algo, por ejemplo, que, como les decía, ¿no? Concedir a veces el dibujo en esta relación de boceto y obra, ¿no? Que el boceto más o menos es una antesala de la obra. Es algo que yo tenía muy planteado ahí. Y en ese momento, digamos, hubo un giro para entrar en el campo del dibujo realmente como un lenguaje. Como un lenguaje y una posibilidad de expresión y de comunicación que no está sujeta mucho al canon, ¿no? Necesariamente al canon de la representación real. Ahora, saber eso creo que es bueno. O sea, es una herramienta que nos posibilita hacer cosas, pero no es la única. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me interesaba también en mi trabajo a la investigación, a la vivencia, a la continuación del legado histórico y cultural de los pueblos americanos y en particular de las culturas andinas, a entender lo gráfico también desde el tejido. Entonces, la línea, que puede ser la línea gráfica, la línea de un hilo. Entonces me metí un poco a investigar y a intentar tejer también de alguna manera mis primeras obras en pintura, digamos, ya en las primeras exposiciones que yo hice de pintura, eran collage basados en textiles y en el tejido como tal. Entonces, yo creo que esa otra entrada, que no es esa representación realista, sino una comprensión plástica, formal, pensar en tramas, pensar también esta relación con lo real desde el entramar, desde el poner en relación y vincular, es algo que la práctica textil te aporta. Entonces, digamos que varios de mis proyectos tienen como esa raigambre, esa experiencia y es algo que, bueno, en lo que yo sigo trabajando. Ahora, yo les quisiera mostrar en particular un proyecto. Hago un poco esta introducción porque en un momento, al tener esta, digamos, orientación también en ocupar los espacios públicos, la calle, la geografía, no como un soporte para hacer obras de arte, sino como contextos que hacen parte de la misma obra y que la obra realmente se convierta en un fenómeno más integral. En un momento, yo estuve haciendo solo obras que no necesariamente eran para galerías ni para cosas mostrables, así eran más bien cosas un poco efímeras. Y que, bueno, sí, es apenas ahora, hace un par de años que yo me he dedicado a imprimir fotografías de proyectos más años porque ha habido una necesidad de mostrarlos y de comprenderlos ya en el espacio de muestra y de alguna manera de una cierta legitimación del arte también, ¿no? Pero insistir en eso, ¿no? Que el dibujo es una herramienta que nos puede servir a todos, a todas, que siempre hemos dibujado desde pequeños. Al igual, a veces nosotros dibujamos antes que hablar y es esa expresión plástica, gráfica, que en un momento una cierta comprensión de lo bello, de lo correcto, de lo verdadero, nos condiciona a un solo camino, ¿no? Que es esto, esto sí es dibujo y esto no. Y esto para mí ha sido justamente, primero, como descomponerme eso en mí mismo y después explorar también teniendo una curiosidad por cosas que hacen parte igual de pronto de mi propia memoria de vida o de mis propios contextos que he tenido el chance de formarme o de compartir como ha sido lo textil, ¿no? Que les he comentado. Entonces yo les, sí puedo compartir, sí, sí puedo compartir. Yo les voy a mostrar un par de cosas donde se aplica esto del dibujo, digamos, en un campo más expandido. Y una de estas series es un proyecto que es una serie que empezó en el 2014. La última que he podido hacer es en el 2019. Y cómo se llama, y es algo que sigue. Es una serie que el momento que yo la hice yo me di cuenta que de alguna manera lastimosamente eso va a seguir. Esto no va a acabar. Y obviamente tiene un sentido crítico, ¿no? Esta fotografía que vemos aquí es lengua de señas, lengua de señas ecuatorianas. Son dibujos de seis manos. Yo trabajé con alguien y desde la fotografía le pedí que me ayude haciendo la palabra y asumí en lengua de señas. Y posteriormente, en un encuentro justamente de arte y espacio público y performance. Lo que yo hice, yo tenía mi taller en San Marcos en esa época. Y iba todos los días a la Universidad Católica y ya daba clases ahí en la bicicleta. Y siempre me agarraba el semáforo en esta esquina de la calle Montúfar y Flores. Y perdón, Imanaví. Y una vez observé que justo en esta esquina había un puesto, además había un puesto de comidas y tal, y alguien se había limpiado las manos en la pared. Y eso había generado que había la huella de ese gesto. Entonces, como les digo, parte de esta formación y de este interés mío en el espacio público ha venido por la práctica de la intervención, pero también de la performance y del accionar, o sea, del arte de acción en un sentido individual, también como colectivo. Entonces, me pareció que ahí se generaban tres cosas, tres acciones. Que por un lado era alguien que se estaba limpiando, o sea, se limpió. Y por otro lado, ese hecho de limpiar dejó una huella, ¿no? Y esa huella, pues, eran líneas, eran marcas de dedos, casi como podemos ver en ciertas cuevas rupestres. Y se me ocurrió esto, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa si esto que está sucio, ok, yo de alguna manera en este encuentro de performance y además era un momento donde se estaba esta consulta popular para la no extracción del Yasuní que al final, de una manera muy extraña, el gobierno en curso desapareció. Ah, qué chévere que Dodi lo hayas visto en el centro. Apenas ahorita veo el chat. ¿Cómo se llama? Fue muy turbio, ¿no? Fue de una manera también bastante descarada, como fue muy irregular esto de las firmas que no se validaron y tal. Y bueno, en lo personal, claro que estoy a favor, ¿no? De otro tipo de manera de plantearnos la continuidad de la vida, ¿no? De una manera, pues, menos dependiente en los hidrocarburos, más consciente, pues, del cambio climático y de la preocupación medioambiental en sí. Y claro que también esto, las ciudades, pues, son ecosistemas muy frágiles porque dependemos de un montón de cosas. Entonces, un poco entre estas ideas, por un lado, de un contexto sociocultural, pues, de actualidad en ese momento, y por otro lado, ya desde este pensamiento plástico, ¿no? En el momento estás en la bici esperando que esté en verde y ves esas líneas, ¿no? Esas huellas y de repente, pero así funciona el pensamiento creativo que, no sé, en un momento dado es como que hay esas conexiones y dices, aquí hay algo, ¿no? Y me parqué y saqué de mi mochila un borrador. O sea, me dio la curiosidad de coger y borrar. O sea, estaba en esto, en este hecho de borrar y limpiar. Y claro, o sea, estaba ahí el, ustedes se fijan, en la, justo en esta, en la esquina inferior, justo fue cuando, cuando, cuando eso pasó. yo hice esta línea, hice esta pequeña como escalera, esta tripartición, que es una forma que he utilizado también para otros proyectos, una forma geométrica, pero también es cosmogónica y la palabra performa, ¿ya? Entonces, la huella esta estaba del otro lado, estaba así como del otro lado, justo. Entonces, en ese rato me paré y me puse a observar la fachada, esta fachada, y desde ese momento, pues me empecé a fijar todas las paredes que tenían esto y esta relación entre estas manchas, frutos del esmog, que cubren las paredes, es decir, que hay toda una dimensión arquitectónica, pero también toda una dimensión discursiva que hay en el centro de Quito, además de un momento donde se empezaba a penalizar el graffiti. Yo sé que dentro de las prácticas del arte callejero, el graffiti es una de ellas, y dentro del mundo del graffiti hay un montón de cosas que sí, que a veces están fuera de lugar, pero otras no. Entonces, también, o sea, yo ahí me opongo, ¿no?, a esta criminalización y al contrario de criminalizar es cómo encontramos espacios de negociación, de convivencia, de coexistencia, ¿no?, que creo que por ahí hay una apuesta más para justamente no caer en esta criminalización. Y, sin embargo, siempre habrán cosas que van a salirse de lo legal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay una poética que la poesía de alguna manera siempre tiende a subvertir la realidad, el orden, a veces, ese orden establecido, ¿no? Entonces, un poco en esas instancias yo buscaba una manera para, por un lado, borrar, limpiar y dibujar, ¿sí?, darme cuenta que el borrador se convertía en una herramienta de dibujo, pero por otro lado también para comunicar y expresar estas ideas que ahorita les cuento. Entonces, ahí salió esto de dibujar las manos, de utilizar un medio no convencional, no convencional para, obviamente, para un medio que sí es social para las personas sordomudas, pero no convencional, digamos, también desde mi realidad y también interesarme e investigar sobre este tipo de lenguaje y de comunicación. Entonces, claro, al final había esto, ¿no? Estaba la palabra Yasuni que evocaba ese mutismo también por parte del Estado frente a eso y por otro lado que esta política del centro de Quito de blanquear las paredes, de prohibir lo otro, pero blanquear para que haya un montón de buses contaminando. Entonces, de alguna manera es una doble moral que plantea este sistema basado en el extractivismo y también basado en una idea de blanquitud y de deber ser que también tiene todo un rezago en esta, en esta, ¿cómo decir? En el sentido colonial de lo bello, de lo verdadero y del conocimiento, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se abrieron varias, varias cuestiones para seguir explorando, ¿no? Esta es otra acción que fue en el Festival de Arte Público Grave el mismo año en Ambato. Curiosamente, ese año falleció el que, ahorita mismo se me va el nombre de esta persona quien había fundado, de hecho, la, ¿cómo se llama? Que había fundado en Ambato una especie de academia de lengua de señas. Entonces, alguien muy activo en el aprendizaje y en la difusión de la lengua de señas y este es en la calle 13 de abril en Ambato donde, además, bueno, tenemos que en muchas de las capitales del mundo, ¿no? Y en este caso acá de Sudamérica esto es muy común ver estos muros manchados y tal. Acá, en una ciudad un poco más pequeña como Ambato, lo que ocurrió es que este modelo, de que una ciudad ha prosperado y se ha vuelto grande en el sentido de la grandeza, más, a veces, del tamaño o de la calidad de vida. Quiere decir, sí, que hay más habitantes, hay más casas, la mancha urbana, por decirlo así, ha crecido y obviamente necesitas transportar a más gente porque de las periferias, de los suburbios que generalmente vive la gente, mucho de la gente, pues los transportes son a todas las diferentes centralidades, ¿no? Entonces necesitas transportar a más personas y obviamente vas a contaminar más. Y la cosa es que aquí, más allá de estar contra los buses y tal, es, es ok, eso existe, sí, pero no debería la ciudad estar solamente planeada en función de eso, sino por qué no podemos replantearnos el caminar y esto, estas, estas observaciones y digamos, vienen, vienen del lado de caminar también, yo creo que entre el tener un cuaderno de dibujo y caminar, darse el tiempo de caminar, han sido dos cosas que también son un poco transversales en mi relación, ¿no? con la práctica artística y aquí en este caso era justamente explorando más esto de las lenguas de señas, aprendí algo que no sabía que muchas de las, de las señas, los verbos son, son, sí, es una seña, pero donde hay un pequeño movimiento, entonces, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, sonar, sentir, caminar, se acompañaban de, por ejemplo, de una, de una pequeña, de un pequeño movimiento y eso viniendo también de intereses de la, de la acción, ¿no? de la acción artística me pareció interesante, ¿no? el hecho de que un verbo pueda ser un solo signo, ¿ya? Entonces, eh, la palabra comunidad, eh, esto que fue en este puente, que, de alguna manera, estas, como formas, como, como de aves hechas con las manos, eh, sí, o sea, parten de, 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 indagar esta poética con, con relación a, a los gestos, al cuerpo, pero bueno, desde un lenguaje que, que viene del dibujo, ¿no? Pero el dibujo, como les digo, ya, de pronto, no desde estos lugares canónigos, sino, más bien, en esta voluntad más experimental, justamente. Aquí, es otra obra que, que fue en otro encuentro, curiosamente, en esos, creo que del 2012 al 2015, aquí en, en Quito y en, en Ecuador, hubieron un montón de encuentros de arte acción y de performance, y este fue uno de ellos, en la, en la calle Rocafuerte. No sé si estamos con el tiempo, con, no sé si, me estoy yendo mucho, pero, pero ahí, Roberto, ahí cualquier cosa, avísame ya. Sí, por nuestra parte, nosotros tenemos más tiempo, así que, si es que tú quieres seguirnos contando un rato más sobre tu trabajo, tienes chance de uno. Sí, un poco para, para cerrar este proyecto, que, que claro, conforme ha ido avanzando, pues también han ido, han ido develando otras cosas. El hecho de, de la práctica de, de sitio específico, de momentos específicos, de, de contextos específicos, creo que también es otro, otro, otro factor transversal, a las cosas que he hecho, y esto, como les digo, es aquí en Quito, eh, la universidad, su universidad, la San Francisco, justo en la revista Post, editó, la, la última revista, pues hay un artículo mío, que, bueno, aquí lo, lo pueden ver, que lo estoy compartiendo, sobre esto, donde, como les digo, es apenas este año, que yo he vuelto a revisar cosas, de este, de este trabajo, y, y he podido escribir algunas de estas reflexiones, con relación al dibujo, con relación a los temas que les comento, y con relación al hecho de, esta relación con, con los contextos, ¿no? Entonces, eh, la iglesia que vemos aquí, es justo en la esquina, de, de esta, de esta imagen, ¿no? Que estábamos viendo, en el, en el, en la otra, la otra página, que era mi página web, es la iglesia de San Roque, en la calle Chimborazo, y, y, y Rocafuerte. Esta, en esta iglesia, está esta virgen, que es una representación de la Virgen del Rosario, que, que le conocía, y se le conoce, se le conoce, sí, como la Virgen de la Borradora. ¿Por qué de la Borradora? Porque, bueno, hay una crónica colonial, de 1612, que se le adjudicó un milagro, que fue, oficialmente, eh, notariado, y, bueno, fue un milagro oficial, reconocido por las autoridades, de la Real Audiencia de Quito, en ese entonces, eh, de un indígena, que era acusado, de un asesinato. Eh, este, indígena estaba preso, y él insistía en su inocencia, e insistía que, la Virgen le iba a salvar. El momento de la lectura, del acta, ¿no? De, de la sentencia, la sentencia apareció borrada. se volvió a hacer una segunda vez, este, esta sentencia, esta lectura, y volvió a aparecer borrada el acta, por lo cual, eh, las autoridades, eh, dijeron que era un milagro, que era muy, muy común en esa época, ¿no? Cuando no te explicabas algo, pues, era un milagro, y era un milagro oficial. Entonces, de ahí viene, ¿no? Porque, pero también al estar cerca del expenal García Moreno, mucha gente iba justamente a, a pedir, ¿no? Por estas causas imposibles, y a pedirle el milagrito, pues, así a la, a la Virgen. Entonces, lo que yo hice, es un día antes del encuentro, eh, pedí como autorización a las señoras, que son propietarias del Buen Café, es un lugar donde se desayuna súper bien, ahí en, en el centro, eh, para decirles si podía, les conté esto, les conté, les mostré imágenes, eh, al principio como que no entendían bien, después, como entendieron que yo quería ser una Virgen, una Virgen del contexto, una Virgen chola, una Virgen que, que de pronto iba a evocar esto de la contaminación, eh, a partir de una acción donde yo iba a escribir un, un texto que yo me había inventado con relación a eso. Entonces, el texto dice así, eh, nuestra señora la borradora que desaparece las huellas del smog y del petróleo, protege estas calles de, tiranos, borregos rabiosos y temblores, por hoy, mañana y por toda la semana, cuida desde tu casa en la luna, de esta ciudad curuchupa, mojigata, sombría y luminosa. Entonces, eh, sí, es, es, es irónico, ¿no? Sin duda hay una, una ironía en, en estos desvíos con, con lo que podría ser una oración a la Virgen, pero de alguna manera va a, a también a esta, de alguna manera es una respuesta un poco utópica a, a estas otros, a estas otras ideas, ¿no? Con, con relación a que en algún momento sí podrán, podamos tener, eh, como contextos urbanos menos contaminados, ¿no? Básicamente. Y creo que, bueno, desde el arte, pues cada quien hace lo suyo en, en eso, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es que se, se, se hizo una pequeña mitología de esto porque realmente fue como una aparición. Entonces hubieron reportajes, una vez que yo fui ahí a sacar unas fotos, la señora me contaba que, habían puesto velas ahí a la, a esta, a esta Virgen. Entonces era como, era como una versión de la Virgen borradora, que, pero también que la gente que leía el texto, pues ya de alguna manera se, se interpelaba a estos otros sentidos. Y ahí creo que es interesante que, que el dibujo y pensar en estas relaciones más allá de, de solo el papel, sino de, de lo contextual, pero también, eh, de, de la cuestión urbana, de la cuestión arquitectónica, la historia, eh, te permiten generar estos comentarios, que, obviamente, es, es desde el arte que pueden activar simultáneamente estas lecturas, ¿no? De pronto, si tú pegas un afiche y dices, contaminar es malo, pues sí, sabemos que es malo y que, y que nos, nos trae además un desequilibrio, pero, pero la cosa es, es esto, ¿no? Trabajar en la poética, en la evocación, que a veces, el mensaje puede ser más, más contundente, ¿no? También de lo que a veces uno piensa o uno cree, ¿no? Bueno, esta otra imagen fue en el, ¿cómo se llama? En un encuentro de arte acción, en Cuenca, en un festival de arte acción, y donde yo tuve la, el chance de mostrar estas experiencias previas, hubo también un video de registro, y esto en Cuenca era curioso porque fue en un museo, en el espacio de un museo, en el Museo de las Conceptas, en donde también estaba contaminado, y ahí hubo más bien el dibujo de una torre de petróleo, un poco caricaturizada, que se había caído, y por otro lado, en otro sitio, en el Salón del Pueblo, que es justo al lado del Parque Calderón, igual es una institución, es un centro cultural, igual contaminado y tal las paredes, y ahí lo que escribí fue un poema, de Nicanor Parra, con relación a la ecología, y justamente el poema se titula ¿Qué entendemos por ecologismo? Entonces, o sea, con relación a lo que les decía al inicio, que para mí, entre dibujar y escribir, a veces no hay mucha frontera, es porque los dos se han convertido en un medio de expresión, primeramente, a veces la expresión no necesariamente busca comunicar, pero en mi caso, y yo creo que éticamente, utilizar una pared manchada y hablar, o sea, es hablar pues de la contaminación, de alguna manera, y hablar de eso, o de cuestiones muy, muy ancladas también al contexto, sin dejar pues también de, de, de que la poética mismo del gesto, pues tampoco decaiga, ¿no? Entonces, esto fue en Bogotá, en Colombia, a forma de, de un acróstico, entonces, de alguna manera, yo utilizo ya la lengua de señas, y la, cómo se llama, la, el lenguaje escrito, y fue a raíz de, de la firma del acuerdo de paz, entre, entre las guerrillas, y el estado colombiano, y es más a modo de una pregunta, ¿no? Es paz, podemos alcanzar el sueño, este sueño de, de vivir en paz, que después, bueno, al año siguiente, vimos cómo, cómo fue, también una, como una estrategia un poco sucia, de, de parte, de, de ambas partes, creo yo, donde, no sé, hubieron muchos malos entendidos, no se cumplieron, de lado y lado, acuerdos, que este, este, esta firma de la paz, pues, pactaba, y, y bueno, o sea, más que dar una respuesta, era generar una pregunta, que de alguna manera, sí permita elaborar, creo que, a, a cada quien, como ciudadano, elaborarnos una opinión, una posición frente a eso, pero también, ya como sociedad, no, y por otro lado, esta es la última, que les digo, que, que, que hice en el 2019, ya, por los finales del 2019, y es algo que he estado trabajando, en, en otros proyectos, que es, digamos, da, ver otras posibilidades, para la plantilla, o el stencil, aquí, fue una curaduría, de, de, un amigo, que, trabaja con stencils, de diferentes artistas, y, yo le propuse hacer esto, parte de, de esta serie, de los borradores, y, y es este ícono, que yo creé, que, de alguna manera, es un maíz, es un maíz granada, y con esta, esta pequeña, como, incitación a sembrar, ¿no? A sembrar, de pronto, no, no más granadas, sino, sino, de pronto, más, esta, esta relación, con, con, con esa, quizás, esa manera de entender la vida, ¿no? Una, una vida un poco más sana, también, sin pretender que eso es, totalmente positivo, y totalmente puro, ¿no? Yo creo que aquí, la, la cuestión de lo puro, más bien, se desvanece un poco, y, y es asumirse impuros, asumirse contaminados, y, y que, tampoco es, es, es esa voluntad de vivir solo en la impureza, sino de ir regulando, eh, una condición, en la, en la, desde la cual hablamos, ¿no? En el caso de una ciudad. Eso, eso por, creo que es algo que, que, sí, de los proyectos que, que he venido trabajando, y que, pues, que justo se aterriza, ¿no? En la cuestión del dibujo, eh, de la experimentación, pero también, eso, ¿no? De, de la comunicación, de, de ciertas ideas, y de encontrar, expresivamente, técnicamente, eh, otras maneras, también, de, de tener la experiencia de dibujar. No sé si tienen alguna pregunta. José. No sé quién, quién dijo, Dodi, que lo, lo viste en el centro, y cómo fue un poco, me da curiosidad, cómo fue un poco esa, o qué recuerdas, o cómo fue un poco esa, esa, esa mirada, ¿no? Cuando viste eso, ¿no? ¿Qué te provocó? No sé. Eh, a ver, para Cindy Capurro, eh, bueno, el material son, son borradores. El, el material es borrador, claro, no, no es tiza, es, es borrar. Por eso, les decía que, lo que yo hago aquí, es construir toda una, cómo decir, una, una, una semántica de, eh, de, la performance, del arte de acción, de dibujar, y por otro lado, de, eh, tener una, de alguna manera, estar dentro del arte callejero, ¿no? Del, del street art, aunque yo no me considero un street artista, o, o grafitero, pero, hay cosas que he tomado de ahí, sin duda. Gracias, José Luis, no sé si es que Dodi escuchó tu pregunta, pero, eh, si sería interesante, ver qué dice él, de la, la vez que vio, o se encontró con, con tu trabajo en el centro. yo, yo, si es que tienes igual unos minutos más, quería también preguntarte, porque me parece, es súper interesante, esta relación que tú haces, como de, el caminar por una ciudad, y como, eh, que ese caminar por la ciudad, sea como un, eh, empezar a pensar, primero mirar, creo, a otra velocidad, ¿no es cierto? Porque caminando, ves la ciudad de otra manera, que si te mueves en auto, o si te mueves en bus, eh, la bicicleta, el, el, el caminar en la ciudad, es una acción que implica otra velocidad, ¿no es cierto? Estás como atento a otros detalles, creo, eh, y creo que esa lentitud, digamos, en la mirada, te permite como, eh, como que proponer estas inserciones, creo, como en las paredes, o empezar a como, a mirar estos detalles en las paredes. Yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo es este proceso de, tú llegas a un, a un lugar, eh, y cómo es este proceso como de, ir construyendo, eh, la imagen que después vas a, a borrar, o, o, eh, es una cuestión como, que tal vez tú ya tienes como, un poco una idea como más en mente, como, como lo de las manos, o es una cuestión que sucede al caminar, digamos, que tú vas como encontrando lo que después va a aparecer en la pared. Sí. Mira, hace, justo un poquito más de, no, hace dos semanas, justo, no, fue una semana, no este lunes pasado, sino el anterior, falleció Antonio Caro, un artista colombiano, que trabajó mucho con las palabras, justamente, y con esa dimensión visual de las palabras, y del lenguaje escrito. no necesariamente es una palabra la que aparece, perdón, una imagen, sino, a veces son palabras, justamente, como en el caso de Yasuni, y de ahí, es, es meditar un poco en, en esos contenidos, o sea, lo que contiene estas palabras, que una palabra igual contiene como varias, varios sustratos, y, y ahí es construir la imagen, de pronto, sí, desde rayar en mi cuaderno, desde, en muchos casos, yo utilizo, claro, la foto, para, yo qué sé, tomar la, una foto de la fachada, de ciertos detalles, también del entorno, y, y con eso, ir, 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 imaginando cosas, y ahí sí, imaginaros el hecho de generar imágenes, ¿no? Y, y por, yo creo que el lado inédito, y la sorpresa también, es que, yo, yo no he hecho mucho boceto, o sea, es que, no te puedes equivocar ahí, o sea, vas, y no es que borras, porque, porque no hay cómo borrar, ¿no? Entonces, es como un, un one shot, es un solo tiro, y, yo creo que ese, ese, ese es el lado, eh, donde aprendes en ese mismo rato, ¿no? Que, que ves la dificultad, eh, yo, en esa primera acción, fue aparte de, de esa pared, fueron otras paredes más, y yo estuve accionando ocho horas, entonces, durante ocho horas, yo me di cuenta que, tenía la mano, estuve a punto que me dé tendinitis, por, por estar de estas, ¿no? Y en otro lado, yo soy diez, pero en otro lado hacía con la suerda, pero en un momento hay paredes, sobre todo las paredes que tienen esta pintura de caucho, es súper difícil borrar, o sea, tienes que realmente hacer bastante presión, las que son con pintura, digamos, las, que es como más de base acrílica, esas, es, es muy fácil, pero hay muchas que no, otras que tienen como un, un relieve más granulado, cosas así, entonces, hay, hay cosas que ya te dan el, gesto mismo, ahora, en la repetición de ese gesto, creo que si hay algo de lo que tú dices, al inicio yo no sabía, yo te cuento esto, es al inicio, para la primera, para la de Yasumi, era más una palabra, te digo, recorrer, tomar un poco de fotos, ver que, la idea, se puede materializar, y después hacerla, y después, bueno, la continúo haciendo hasta ahora, que en la última, yo utilizo un stencil, por ejemplo, entonces, y veo que va por ahí, ¿no? O sea, va, ha ido avanzando por allá, y, y ha sido no condicional, ¿no? O sea, tampoco quisiera de esto hacerlo, hacer una, como una técnica que, que, que se cierre, sino que más bien, permita eso, ahí sí imaginar más posibilidades, del uso del borrador mismo, y obviamente depende del contexto, ¿no? O sea, el contexto de la Virgen de la Borradora, esa obra es solo para, para ese lugar, y queda ahí, o lo de Colombia, lo de Bogotá, era, era para eso, de pronto la última, esta con el stencil, el maíz, puede ser más polisémica, pero, de preferencia, eso te digo, ese trabajo, como muy, muy in situ, es, es también lo que a mí me, me gusta hacer, ¿no? Creo que también es interesante, lo que decías, que hay una, que, que tú, que no solamente este trabajo, sino que otros trabajos, han explorado esto, como de que es, a la final, un trabajo efímero, ¿no? Es decir, que es un dibujo que aparece, que tú lo haces, que te toma un tiempo hacerlo, y que va a durar, eh, un tiempo, o sea, en, mientras sigan las cosas así, el dibujo va a desaparecer, porque tal vez se va a volver a manchar, o le van a pintar, eh, la pared, entonces también es como este, esto de que es un dibujo efímero, que desaparece, pero que también es, al trabajar en un espacio público, no tienes tanto control, ¿no? Sobre lo que va a pasar con tu dibujo después. Claro. Creo que por eso, las historias de, de, de la señora, eh, borradora, es interesante, después lo que causa, ¿no? O sea, las velas, o los artículos, en el periódico, porque tú ya perdiste un poco de control sobre lo que va a pasar. Claro, y claro, eso es lo que la, la intervención mismo te, te aporta, ¿no? Esta, esta interperie positiva, ¿no? Para, para el arte, y yo creo que es una posición también, y yo creo que no solo, solo en el arte, sino en general, o sea, vos te planteas la arquitectura desde, desde esa permeabilidad, y uno puede sorprenderse, ¿no? De todas las cosas que, que pueden haber ahí, evidentemente no todo será funcional, ¿no? En el caso de la arquitectura es un arte, pero también, es algo que tiene un funcionalismo, en este caso, el funcionalismo, de alguna manera, se da en la comunicación, entonces, que una idea pueda pasar, es, o sea, es sí o no, o que se pase a medias, de pronto uno ya tiene que revisar ciertas cosas, ¿no? Pero, pero sí, son cosas, creo, estrategias que se van construyendo, y que, como, cuando yo hice esto la primera vez, y les decía, me di cuenta que sí, iba a ser una serie, es porque abre todo esto, ¿no? Esta posibilidad, y que, no la haces en uno o dos años, o sea, es algo que, que, que a veces es recurrente, y, y bueno, y hace parte del, del trabajo, ¿no? De la, de la práctica que cada quien, podamos tener en, en nuestras diferentes actividades, ¿no? Pero eso sí, y permitirse dibujar, permitirse, rayar, especular, yo creo que eso, nos va a traer más cosas positivas, que, que de pronto, fracasos, ¿no? Y bueno, y si a veces, me ha pasado que también esto, en Cuenca, ¿no? Esa, esa torre era, o sea, yo sí quería esta cuestión de caricatura, pero la misma pared, era muy irregular, entonces se veía como una escalera, la gente, digo, no, si se fija bien, mírele, de acá es una torre, ah, sí, sí, es una torre, pero ya son cosas que, o sea, ya era lo que había, ¿no? Sí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, o algún comentario sobre este trabajo que José Luis nos ha mostrado. Yo tenía una pregunta. Hola José Luis, ¿qué tal? Me gustaron muchas, muchas de tus obras, y como me haces pensar muchísimo como, cuando el arte se vuelve público, la forma en que puede cambiar muchas mentes, o las ideas que pueden generar en personas que, capaz nunca tuvieron la oportunidad de pensar ciertas ideas, y eso me parece súper bacán. Mi pregunta más era como, ¿cómo es tu proceso como artista al crear relaciones con tus obras? En el sentido de que, o sea, no estoy seguro cómo, si es que una obra al momento de hacerla como en la calle, te genere problemas, tal vez con la policía o algo así. Entonces, no sé si es que tú piensas en eso antes de, como ir a la calle y, no grafitear, pero hacer tu arte, ¿entiendes? Y en ese sentido, como, a veces lo haces como anónimamente, o depende de la obra. Eso. Sí, gracias, Josué. mira, aquí, justo en esta imagen, estaban los guardias del Teatro Sucre, y si le vemos a uno de los guardias, le estaba llamando a un municipal. Entonces, justo después de esto, llegaron los policías municipales. Lo curioso es que, evidentemente, yo creo que para, más que, más allá de subvertir la ley, es subvertir la realidad. Hay que, hay que alguna, de alguna manera, sí estar consciente de la realidad, para subvertirla, ¿no? Y parte de eso, y parte un poco de, del preparar esa subversión, es saber la ley. En mi caso, yo me averigüé, y tenía, de hecho, tenía una copia ahí, donde decía, se prohíbe absolutamente, pintar, sobre paredes, patrimoniales. Aquí era el Teatro Sucre, imagínense, un edificio patrimonial y todo. Y, y claro, o sea, además, bueno, mi padre sabe un poco de, de leyes, y yo me acuerdo que le consulté, y le digo, oye, pero yo estoy borrando, ¿no? Yo estoy, si me agarran, estoy con un borrador, estoy borrando una pared, y, y si me agarran, infraganti, y me mandan a flagrancia de, de la fiscalía, yo puedo decir que yo nunca estuve pintando, o sea, que yo estuve borrando. Y me dice, sí, si no, no tendrían por qué joderte. Entonces, yo tenía mi argumento, así súper sólido, y súper, y, de hecho, el que estaba seguro de mí mismo en ese momento, igual estaba nervioso, porque, además, pasaba el trole, así súper cerca, y ya, después, a partir de como de la tercera hora, también estar ahí, chuta, con tanto smog, sí, es como que ya estaba así, hasta medio mareado. Pero bueno, o sea, también era la obra, era, era todo lo que engloba eso, y, y había que hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando llegaron, yo le, así un poco, como les digo ahorita, les, les expliqué, y, y en Cuenca fue igualito, en Cuenca también fue, fue, fue similar, y, y claro, ahí, el, este, este policía, además Cuenca, que también es patrimonio, y desde que son patrimonios, en el centro, así, chuta, tan así, que cualquier cosita que haya, además, en Cuenca hay mucho grafiti, y muchos movimientos ambientalistas, que, que se expresan, yo creo que está bien expresarse, pero dentro del arte, o sea, dentro de esta libertad de expresión, yo creo que uno sí puede, recurrir a estas, como, como, artificios, o generarse una estrategia, un poco más, dar un pasito más adelante, y prever estos posibles tropiezos, entonces, sí, sí, de ese lado, para, para este proyecto, sí, en otros ha sido pedir permiso, yo, para, para el Yasuní, para esta primera, fue muy curioso, porque también, lo que dices, ¿no? ves la, el momento que las cosas se vuelven públicas, y ciertas cosas donde, de alguna manera, el arte puede ser una máquina, de generar empatía, ves la empatía de las personas, entonces, aquí había, había un lugar de caldos, los caldos de Elvira Morales, además que son así como, súper, súper conocidos, así, míticos del centro, así, los caldos de Doña Elvira, Elvira Morales, entonces, la señora quería que yo le dibuje una gallinita, aquí, en la, en la pared, y, para promocionar sus caldos, y tal, al final yo le dije, mire, señora, más que la gallinita, van a ver estas manos, y verá que seguro le van a venir a preguntar, y no era, ni por no hacerle, ¿no? Si no era porque, en realidad, era generar esa, esa empatía, creo que, viene de la mano, con el hecho de, también de ponerse a conversar, y, y de, de no subestimar a las personas, ¿no? A veces, el arte ha tenido eso, ¿no? de, como de, encapsularse, en ciertas posturas, y, y no, o sea, todas las personas tenemos el chance de, de reconocer cosas, ¿no? Y, y de poder, como tener esa relación. entonces, ahí, me acuerdo, me invitó a almorzar, no me cobró el almuerzo, me dijo, venga, venga, si pasa por aquí, venga y se toma un caldito. Entonces, yo les pedí permiso a estas señoras, a la señora, que era dueña de esta zapatería, del, del, del calzado Carla, y les explicaba tal cual, o sea, no tenía que inventarme algún cuento así, decía, mire, se trata de esto, va sobre esto, y, y la gente dice, ah, pues qué interesante, hay otra gente, me acuerdo, en una ferretería más arriba, no me dieron permiso, y ahí sí le hice rápido, pero, hace parte de todo esto. Ajá. ¿Alguien? Sí, gracias. Cindy, ¿tenías tú una pregunta también? Sí, me parece muy interesante, me gustó bastante lo de, lo del Yasuni, especialmente que utilizaste como que este lenguaje de señas, entonces, como que mi pregunta, si esa sería como que tu marca o sello, y otra cosa, es que, o sea, ¿qué opinas de eso que el arte es efímero? Especialmente esto, el street art, ya sea grafitis, o pinturas, o que estés borrando, que me pareció muy interesante, yo pensaba que te sabastiza, pero, ¿qué opinas de que esto, que el arte es efímero, porque usualmente un artista, eh, quiere que su arte sea trascendental, que, que se quede, que el significado, eh, perdure, pero, este es el problema del street art, que puede sufrir modificaciones, daños, o un montón de cosas, entonces, no sé cómo lidias con ese, con ese pequeño conflicto. Bueno, un poco, en eso que les contaba, ¿no?, de, de al inicio, cuando, cuando yo era estudiante, que tenía esta formación más académica, en el hecho de dedicarme exclusivamente a la pintura y al dibujo, y, yo qué sé, de, tener como esta imagen monumental del artista, ¿no? en un momento también para mí fue confrontarme con, con eso, y, y de pronto de no estar de acuerdo con ciertas cosas, de, de esa manera de, de vivir el hecho de, de trabajar en el arte, ¿no? y, y me agradaba más, y de hecho, en un inicio de una manera que no, yo no me daba muy cuenta por qué, pero, pero lo efímero, no sé, una, 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 una flor es, es efímera, y ahí estamos rodeados de lo efímero, o sea, dentro de, ahí está mi bebé, mi guagua, mi, mi compañera, mi guagua ahorita, tiene nueve meses, justo cumplió hoy, y, y es efímero, es, esa edad, y todas las cosas van, se van moviendo, ¿no? pero mientras duran, hola, como es, mientras duran, es bueno estar en el aquí y ahora, ¿no? en, como en ese vivir el presente, y eso es bello, yo creo que hay, y ser conscientes de eso, ahora, ya en el plano del arte, yo creo que es bueno también, negociar un poco con eso, porque si nuestra construcción social, está asociada, de pronto esta idea monumental, de las cosas que tienen que perdurar, para toda la vida, el toda la vida, a veces es, es como humanos, Chuta ha sido un poco pretencioso, concentrar, yo que sé, el tiempo, espacio del cosmos, a lo humano, y decir como que, en medida humana, medimos lo grande, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia es, es bueno en un momento, o sea, yo en un momento la vi, y, y, y tomé más conciencia de esto, de lo, de lo efímero, o sea, de, de que la, esa belleza radica ahí, ¿no? y de pronto, sí, poder repetir algo, como una fiesta, ¿no? Una fiesta que, yo que sé, que se da cada año, ¿sabes que ya ese año se acabó la fiesta? Pues sabes que va a venir el año que viene, ¿no? Carnaval, pues ya se acabó, pero sabemos que va a venir el año que viene, y, y esa dimensión cíclica de, de las cosas, creo que, para mí, o sea, para mí es importante eso, ¿no? Y, y a veces cuando digo, bueno, ya se fue, igual le saqué una foto, y eso puede perdurar en un libro, en internet, o, o en la pared de alguien, ¿no? Si la imprimo y le pongo un marco, y, y también puedo generarme una economía con eso, porque también, o sea, tenemos que vivir de algo, pues también los artistas. Entonces yo creo que va en esa negociación constante también, pero el hecho en sí, la idea materializada, y, y creo que el germen que, que viene desde este lado más inmaterial, yo creo que ahí radica también su belleza, y, y poder comprender que, eh, también se puede hacer arte con ideas, y que tenemos, podemos tener una, una experiencia de lo bello a partir de ciertas ideas, es algo que, que, que el arte también nos, nos ha podido mostrar, ¿no? Eso, no sé si responde un poco a tu pregunta, y medio, en un montón de cosas que se dan así, pero, pero es lo que podría opinar al respecto. Gracias. Bueno, si, si no hay más preguntas, eh, no te quisiera quitar más tiempo, José Luis, muchas gracias por. porque ya nos coge el toque de queda, y, nos atrasamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Robert, muchas gracias. Gracias, igual creo que, el escucharte, has topado como tantas ideas, eh, al hablar como de una parte tan pequeña de tu trabajo, porque, como decía al principio, creo que has, has hecho muchas cosas, has probado muchos terrenos, o te has entrado, eh, entrado a muchos terrenos, pero creo que en una partecita, se pueden ver como, y de lo que nos has contado, creo que has topado muchas ideas, y has dejado muchas preguntas, que yo también he apuntado en mi cuaderno, así que te agradezco por tu tiempo, eh, y, y gracias, espero que nos podamos ver pronto. Gracias, ojalá algún rato haya chance de, si hay alguna exposición o algo, pues ahí le aviso al Roberto, y que les pueda pasar, igual, eh, hay una, hay una película esta de Kim Ki-Dook, de, primavera, eh, verano, otoño e invierno, hay una escena que también un poco me, me recordó esto de lo efímero, el momento de que, eh, es en esta especie de isla balsa, que está uno de estos monjes, y dibuja con agua, con la cola del gato, entonces, eso, dibujar con agua, sabes que en un momento se va a ir, pero no deja de ser una, un gesto y una imagen bellísimo, ¿no? Y que, bueno, nos puede disparar ahí a un montón de otras cosas de la, de la misma naturaleza y, pues, de nuestro lugar ahí, ¿no? Sí, full gracias y nada, pues ahí nos, nos cuidamos y, y hasta alguna otra vez, ojalá. Gracias, José Luis, que te vaya bien. Chao, chao, buena noche, nos vemos. Eh, bueno, creo que, yo, yo había planificado que la, la intervención de José Luis sea más corta, pero me pareció súper chévere y muy generoso de su parte, que se extienda más y nos cuente más. Espero que haya sido interesante para ustedes. Creo que él ha topado muchas ideas y que tal vez, espero que les haya dejado como tal vez algunas preguntas, algunas posibilidades, les haya, espero que les haya parecido interesante. Creo que en el caso de él, esta, esta poética de la que él habla y en relación a la pregunta de Cindy, para mí es interesante como su trabajo, no es que se impone, digamos, como un monumento dentro de una ciudad o como una reconstrucción de un edificio, o no es como una cuestión invasiva, no es cierto, en la ciudad, en el espacio, sino que es como una imagen, una acción, como que aparece un ratito en la pared y después desaparece y no involucra, no es cierto, como manchar la pared, como él decía, eh, eh, como decía antes de invadir, eh, o como dañar, como a veces se piensa que el graffiti daña el espacio, por ejemplo, daña las casas, sino que él encuentra esas estrategias o esas negociaciones que él decía, para como aparecer, no es cierto, aparecer por un momento en la ciudad y, eh, y generar un comentario, como él decía, emitir una idea, dejar planteada alguna pregunta y creo que su trabajo ha logrado insertarse en estos distintos momentos y me parecía como un gran dibujar sobre un papel. Entonces espero que les haya parecido interesante el próximo miércoles vamos a tener a otra artista invitada, así que por favor lleguen temprano el próximo miércoles, pero igual nos vemos el lunes, el lunes vamos a... y y y y y y y y